Es aquí la historia de un hombre utilizado por el estado francés, hombre de lodo y violencia. Sigamos su pista desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un miserable pequeño proxeneta. En el año 1961 lo patrocinó como Otontos Otros Burganes, una policía paralela muy secreta que lo ayudó a evadirse de cárcel. Esta banda de reincidentes es encargada de combatir a toda fuerza los oponentes dirigistas al crimen vigente. Logra ser un espía portador de una falsa asedida policial, tortura y asesina en la casa Andrea Anageli. Después que acue la guerra avergonzada, dicen que recibió una formación especial en una escuela de policía, mientras los sigue buscando la justicia por robo y diversos crímenes. Después que asesinara a un oficial de policía, poco informado de sus actividades extraoficiales, se escapa Ana, Argentina. Sin dudas gracias a ciertos teatro, a la derecha de alta clase, protegidos por su pertenencia al servicio de orden de los políticos al poder. Dicen también que lo habría ayudado un famoso actor del cine francés. También vive Alia desde el 47, otro francés considerado por los policías de la necórtica oficina yanqui como uno de los reyes de la droga. Está ligado con ex nazi. En Francia lo habían condenado a muerte por contumencia por su pertenencia a la Gestapo durante la última guerra, torturas y matanzas de partidarios. Nuestra espía viene a ser su ejecutor usando pasaportes diplomáticos entregados por los servicios secretos marcheles que los siguen ampliando. Logra infiltrarse en calidad de instructor en el frente del ejército de liberación en Argentina y después a fugarse en Uruguay robando los 250 mil dólares del movimiento e informaciones que los servicios secretos marcheles manden de regreso al gobierno argentino. Se infiltra otra vez en las filas de los Tupamaros, probablemente según los órdenes del embajador de Francia en Uruguay responsable de los servicios del informe. Entregué a los 150 grilleros. Debido a la existencia de la narcotica oficina yanqui, lo detuvieron en Brasil el 21 de octubre del 72. Lo extrataron a Estados Unidos y lo condenaron a 20 años de cárcel el 1 de diciembre del mismo año. A los 150 grilleros. Se desechar la iglesia de Francia y se llaman un medicamento de los perros en la sangre de los muertos con un apetito ciego. No se pueden curar 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 No se pueden curar